Está linda esa. Sí, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es la región? ¿Alguien fece esa ahí? No, no es un círculo. No, no es un círculo. Ahora, no, creo que usted está con dificultad, usted está con problemas en la región. No es un círculo. Círculo es esto. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1, ¿sí? No es un círculo. No es un círculo. No es... No es... No es... No es... No tiene nada a ver con un círculo. No tiene nada a ver con un círculo. Es Gifato un rombo. No es un círculo. Sí, está. Vamos a... Vamos a... Vamos a pasar, vamos a pasar. Creo que quizás voy... Voy a subir... Eso como contenido extra. Está. A idea es... Está. Voy a comenzar ahora, ¿sí? Então... A idea es calcular esto aquí. ¿Sí? Un gr es esa región de integração. ¿Sí? Entonces, el problema aquí es... El primero es entender la región de integração. ¿Sí? Después va a ser una mudanza de coordenadas lineares. ¿Sí? Entonces... ¿Qué quiere decir esto aquí? Queremos los puntos... X y y en el plano. Tal que el módulo de X más el módulo de Y es menor o igual que 1. Entonces... El módulo de X puede ser... X, si X for positivo. Menos X, si X for negativo. Y, si Y for positivo. El módulo de Y puede ser... Y, si Y for positivo. Y menos Y, si Y for negativo. ¿Sí? Entonces... Vamos a representar estos cuatro casos para entender con qué estamos trabajando. ¿Sí? Entonces... Nos... Nos tenemos aquí... El plano... X y. ¿Sí? Entonces... Nesta región aquí, en este cuadrante aquí... X e Y son positivos. Entonces... Aquí... A restricción... Vira... X más Y... Menor o igual que 1. ¿Sí? ¿Sí? Para puntos aquí dentro... X y... A restricción... O que está diciendo... Que X más Y... Seja menor o igual que 1. ¿Todo el mundo concorda con eso? Bien. Entonces... ¿Qué quiere decir esa restricción aquí? Quiere decir que... Si... Y más Y... Es menor o igual que 1. Entonces... Podemos pensar que... Y... Es menor o igual que 1 menos X. ¿Sí? ¿Sí? Ahora... Y igual a 1 menos X... Es... Una recta así. ¿Sí? Pensen... En la igualdad primero. Y igual a 1 menos X. ¿Sí? Entonces... Y igual a 1 menos X... Cuando... Y es igual a 0... Y vale 1. Cuando... Y es igual a 1... Y vale 0... Y es una recta. ¿Sí? Y que sea menos... Entonces... Vosotros tomamos... Y... Por... Abaixo del gráfico. ¿Sí? Entonces... Esa región... Aquí. ¿Sí? No primero cuadrante... Temos ese triángulo aquí. ¿Está cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a trabajar... Nese cuadrante aquí. Tenho XY. Nese cuadrante aquí... X es positivo... Y es negativo. Por tanto... A restricción... Módulo de X... Módulo de Y... Menor o igual que 1... Es lo mismo que decir que... X... Menos Y... Seja menor o igual que 1. ¿Está claro eso ahí? ¿Por qué no? Entonces... Voy a repetir. Si yo tengo un punto aquí... Que lo dice... Que está... A directa... Está... Esa es la origen. ¿Sí? Aquí tenemos la origen. Si estamos... A direita... Para aquí... O X es positivo. Y... Y... Es negativo. ¿Sí? ¿Sí? Esos puntos... Que puntos están aquí? Puntos que son la forma... Por ejemplo... Ese punto... ¿Quién puede ser? 2... Menos 1. ¿Sí? Porque el X es positivo... Y es negativo. Todos los puntos... donde... Y es positivo... Y es negativo... Están dentro... De ese cuadrante aquí. ¿Eso está claro? Que si un punto... Está en ese cuadrante... O X tiene que ser positivo... Y... Y tiene que ser negativo. ¿Sí? Entonces... ¿Qué acontece? Yo tengo... Esa función aquí. ¿Sí? Pensen como... Pensen que es una función. ¿Sí? Vamos llamar... Y de Y de Y. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mi pregunta es... ¿Cuánto vale... Y de Y de Y... ¿Sí? ¿Sí? entonces, en este cuadrante que está aquí o sea, la definición de G de X y es módulo de X más módulo de Y por ejemplo, módulo de X es X si X for positivo y módulo de Y es menos Y si Y for negativo ¿está claro eso? entonces, esto que está aquí es X menos Y en esta región que estamos diciendo aquí, en este cuadrante decir que módulo de X más módulo de Y es menor o igual que 1 es lo mismo que decir que X menos Y es menor o igual que 1 estas dos condiciones son equivalentes porque estamos dentro de este cuadrante en este cuadrante, en este cuadrante Y es positivo, por tanto módulo de Y es igual a Y y es negativo, por tanto módulo de Y es negativo, es menos Y sí está claro para todo el mundo? porque si ustedes entenderan esto aquí, ya está eso ya está, esto ya está acá ustedes estudan en cada región skin a función entonces, si tenemos esto aquí bueno, estamos pidiendo que vamos a hacer de nuevo lo mismo x es menor o igual no, vamos ver o y x menos 1 es menor o igual que y si, yo pasé o y para el otro lado y el 1 restando aquí entonces, la condición la igualdad y es igual a x menos 1 es a lo largo de una recta así cuando x es igual a 0 y es menos 1 cuando x es igual a 1 y es igual a 0 y menos 1 es menor que y van a ser esos puntos aquí ¿está cierto? bien vamos para ese cuadrante aquí en ese cuadrante o y es negativo y o y es positivo por tanto módulo de y más módulo de y menor o igual que 1 como x es negativo módulo de x es igual a menos x y como y es positivo módulo de y es igual a y entonces esa condición que está aquí es equivalente a pedir que menos x más y sea menor o igual que 1 ¿si? ¿está claro ese paso? bien estamos de nuevo ahora estamos pidiendo que y sea menor o igual a 1 menos x ¿si? y igual a 1 menos x va a ser una recta que va a ser cuando x vale 0 cuando x vale 0 y vale 1 cuando x vale menos 1 ¿está certo eso que yo fiz ahí? y no, tiene que ser crescente ¿qué estoy haciendo? 1 más x eso gracias mucho gracias entonces aquí tenemos menos 1 ¿si? entonces eso se anula es menos 1 ¿no? voy a trucar de color entonces es esa recta que está aquí y los puntos que verifican eso que está aquí son los que están aquí dentro ¿no? bien entonces son esos puntos que están aquí quizás tengo que estoy haciendo un poco rapidito quizás porque son esos que están aquí mas y igual a 1 más x son esa recta que está aquí ¿no? y ahora y menor que 1 más x entonces tiene que estar abajo del gráfico ¿si? porque estamos pidiendo que el y sea menor o igual si fuese aquí tenemos y mayor o igual entonces está por encima del gráfico ¿no? ¿no? y ahora y es y es y es y negativo y y es negativo entonces la expresión módulo de Y más módulo de Y menor o igual que 1 es, en esta región, menos Y menos Y, menor o igual que 1 y, por tanto, Y es mayor o igual que 1 es mayor o igual que menos 1 menos Y a condición de bordo 1 igual a Y igual a menos 1 menos X es una recta que va a unir este punto con este punto X igual a 0 da menos 1 X igual a menos 1 es una es negativo esto menos 1 menos menos 1 da 0 y, entonces, esa recta que está aquí y, como estamos pidiendo mayor o igual tiene que estar por encima del gráfico entonces, la región que quedamos es esa región aquí sí entonces, nuestra región es ese rombo aquí está bueno bien, entonces, como hacemos para integrar ahora aquí dentro podemos rotacionar podemos rotacionar vamos a rotacionar vamos a rotacionar tengo una más simple y más todo bien entonces, vamos a querer que X, Y sea igual a rotación de ángulo pi sobre 2 rotamos pi sobre 4 rotamos 90 grados y fica 1 cuadrado, ¿tá bom? entonces, la rotación de 45 grados 45 grados, ¿cuánto es? yo tengo aquí 1 sobre la raíz de 2, ¿no? 1 sobre la raíz de 2 yo no me acuerdo si es un menos menos 1 sobre la raíz de 2 1 sobre la raíz de 2 y 1 sobre la raíz de 2 3 1 1 1 1 2 3 3 4 7 8 en transformaciones lineares esta. Entonces ahora vamos a ver a... Bueno, entonces... Ah, no parece nuevo. Entonces, bueno, la pregunta es cómo se relaciona el turismo con integrales. Bien, eso es... Bien, entonces la necesidad de la traslazada va a ser ordenada. Ah, está bien los finales. B, C, C, E, T, Y, 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 y este es el ángulo ISO, bueno, entonces o eso, entonces eso es nuestra T de UB T de UB, eso que está aquí, entonces TA-1 de XY va a ser la inversa de esa matriz, que es la matriz 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2, que esto es la rotación de ángulo menos pi sobre 4 no, no pasa nada ahí, ¿si? bien, veces XY entonces, los vértices de nuestro rombo son estos que están aquí, ¿si? entonces, TA-1, yo quiero calcular, yo quiero, ¿cómo voy a hacer? esa es nuestra transformación, esa es nuestra mudanza de coordenadas, ¿si? queremos, 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 eh, primero a región de integración. para esto, como estamos trabajando con la transformación lineal, lleva un polígono a un polígono, ¿si? entonces, va a llevar ese rombo a un polígono de cuatro lados, ¿si? entonces, lo único que necesito hacer es entender la imagen de los vértices de mi polígono. bien, entonces, como T es transformación, puedo repetir esto, pero no voy a escribir, como T es una transformación lineal, para saber quién es la región que lleva un rombo, no, no, no es rombo, ¿cómo se dice en portugués esa figura aquí? los angos, para saber cuál es mi figura, mi imagen que da los angos, yo tengo T, yo tengo, esa es mi región de integración de E, bien, yo quiero aquí un eje, tal que T de E, queremos R, tal que T de E, sea o los angos de, ¿si? bien, entonces, para eso, precisamos calcular, T a menos 1, dos vértices, o los angos. ¿está bueno? está bueno, T a menos 1, dos vértices del sangue, es T a menos 1, los vector 1, 0. T a menos 1, dos vector 1, 0. T a menos 1, dos vector 1, 0. T a menos 1, dos vector 0, 1. T a menos 1, dos vector, eh, menos 1, 0. ¿sí? ¿sí? Que son esos cuatro vértices que están aquí, sí, S, S, S y S. ¿Está cierto? Todo el mundo está siguiendo hasta aquí? Bien, entonces, ¿qué vectores son esos? Entonces, cuando yo rotaciono eso, eh, 45 grados, para alá, ¿sí? A matriz trocamos G por 1 e Y por 0, ¿sí? Entonces, si colocamos 1, 0, va a ficar 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Bueno, troquen aquí y façan el producto de la matriz. Si vos se colocan 1, 0, eh, a primer columna. Si vos se coloca 0, 1, eh, a segunda columna, ¿está bom? Entonces, aquí, eh, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Ese aquí, voy a ser menos, si yo coloco un menos aquí, menos 1, 0, eh, menos a primera columna, a primera columna. Que es menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y aquí fica, eh, ao contrario de la segunda línea. ¿Sí? Entonces, lo que obtuvimos fue el siguiente cuadrado. Entonces, aquí concluimos que nuestra región de integração es este cuadrado aquí, ¿sí? Que es entre, este punto aquí es, 1 sobre raíz de 2, este punto aquí es menos 1 sobre raíz de 2, este punto aquí es menos 1 sobre raíz de 2, y este punto aquí es 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, esta es nuestra región R. Eh, bueno, ¿quién es T de UB? T de UB está aquí, ¿eh? T de UB es 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, y 1 sobre raíz de 2, más 1 sobre raíz de 2. Sí. Y, ¿quién es OYACOBIAN? ¿Cuánto es OYACOBIAN? 1. ¿Sí? veces 1 sobre raíz de 2 es 1 medio menos menos eso que está aquí porque tengo un menos multiplicando aquí que fica 1 medio entonces 1 medio más 1 medio ¿sí? entonces a integrar en D de F de G de Y de A va a ser otro claro de cor a integrar no cuadrado menos 1 medio menos 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 veces menos 1 sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2 de E elevado a ¿está? 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 ¿qué tengo que hacer ahora? venimos aquí donde dice X trocamos por la fórmula de X en relación a U y B y donde dice Y trocamos por la fórmula de Y en relación a U y B entonces en este caso estamos diciendo que esto es X y y y ¿sí? entonces tenemos E a más Y ¿cuánto va a ser? va a ser esto que está aquí más esto que está aquí que es 2 veces U sobre raíz de 2 que es raíz de 2 veces U ¿sí? profesor existe un jeito más fácil de calcular a inversa la m daquel usando la matriz de identidad ¿sí? no más no no pero esa dimensión no es difícil a dimensión también no es difícil si son rotaciones si usted va a hacer una rotación no mas olha si usted hace una rotación a inversa de una rotación es rotación en el sentido rotario siempre ¿sí? si usted tiene coseno de teta ¿cómo es? aquí coseno de teta menos seno de teta seno de teta coseno de teta ¿sí? la inversa de esa matriz es la matriz con un sinal trocado con la orientación la rotación contraria ¿sí? seno de menos teta coseno de menos teta esa es la matriz la identidad la inversa ¿sí? la inversa de rotar en un sentido de rotar lo mismo en un sentido contrario ¿sí? que os ya que estamos coseno de par coseno de menos teta es coseno de teta seno de impar seno de menos teta es menos seno de teta entonces esto es seno de teta seno de menos teta es menos seno de teta y Y de nuevo, coseno de par, entonces coseno de menos teta es coseno de teta. Si ahora usted multiplica esta matriz por esta matriz, tiene que dar la matriz identidad. Y por qué da? Porque es coseno de teta por coseno de teta, más menos seno de teta por menos seno de teta, da 1. Después, en esta coordenada aquí, va a ser coseno de teta por seno de teta, menos seno de teta por coseno de teta, da 0. Aquí va a dar un 0, aquí da 1. Es legal eso ahí. Bien. Entonces, aquí estamos. X es eso que está aquí. ¿Sí? Entonces, X más Y es raíz de 2 veces U. Entonces, voltemos. Entonces, tenemos que integrar EA raíz de 2 veces U, pelo jacobiano, que es 1 de A. ¿Sí? Y eso fica, integrar entre menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. La integral entre menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. De A raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y 2, 3.